Máxima preocupación por el estado de salud de Isabel Pantoja. Tras cancelar varios conciertos de su gira por su 50 aniversario sobre los escenarios, la tonadillera se encuentra ingresada de urgencia en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, debido a un problema de salud del que no han trascendido más datos. Ha sido en la madrugada del jueves al viernes, en torno a las 5 de la mañana, cuando la cantante ingresaba en este hospital. Lo hacía acompañada de su hermano, Agustín Pantoja. A pesar de que todavía no han trascendido los motivos de su ingreso hospitalario, Antonio Montero avanzaba de que es algo más serio de lo que parece en Así es la vida, programa en el que ha avanzado el ingreso de Isabel Pantoja en este hospital de Córdoba. De momento, desde el entorno más cercano al artista no se han pronunciado sobre esta noticia que pone en alerta a todos. Durante su ingreso hospitalario, los médicos han evaluado si tenía que pasar por quirófano o no. Tras varias pruebas médicas, han determinado que, en esta ocasión, no iba a someterse a una operación quirúrgica, por lo que han decidido darle el alta médica. Tras ello, Isabel Pantoja se encuentra en Cantora, arropada por su hermano y recuperándose de este nuevo susto de salud. Además, el citado medio asegura que en las próximas semanas, la artista sí que tiene programada una nueva operación. Sin embargo, a pesar de que son conocedores de la noticia, aseguran que no pueden compartirla por cuestiones privadas y médicas. Algo que hace saltar todas las alarmas. Que le ocurre realmente a Isabel Pantoja porque se tiene que someter a una operación tiene algo que ver con la enfermedad inflamatoria que sufre. Si fuera poca la información, también han confirmado que la gira que Isabel Pantoja tenía prevista para América ha sido cancelada. Aunque en su página web aún sigue presente la venta de entradas para los conciertos programados en España, mucho se teme que incluso su gira esté en riesgo total y se vea obligada a cancelarla por completo. Una fatídica noticia para la cantante, que suponía una gran ilusión para ella. Además de un soplo de aire fresco a sus cuentas bancarias y a las deudas económicas que tiene la artista. Una noticia que llega tan solo unos días después de que se diera a conocer la cancelación de su último concierto, en la Plaza de Toros de Valladolid. La cantante recibió la baja médica tras acudir a su médico de cabecera después de su concierto en Illescas. El cansancio y sus problemas de garganta le pasaron factura y se vio obligada a cancelar un nuevo concierto. Sin embargo, ahora las nuevas informaciones ponen en jaque la gira completa de Isabel Pantoja. Como siempre podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte si todavía no lo estás, activando la campanita para no perderte más vídeos como este. Y daros las gracias por vuestro tiempo y apoyo.